Bueno, hola de vuelta, ahora voy a cantar una canción que se llama Hay un cuento que a mi me encanta y se está diciendo Hay un cuento que me trajo un día lento que me enseña a reír, que da ganas de vivir donde las hadas existen y no hay corazones tristes y en abril surcan flores de color, es mi jardín surcan flores de color, es mi jardín Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir que se queda junto a mi, donde no llegan las penas donde solo hay gente buena y es así es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que esca solo en la primavera en las calles de tu corazón Haz que tu pago, que nunca se vaya Que cuide al niño que hay para vos Y cuando crezcas, nunca lo perdas Porque perderás tu corazón Hay un momento que contaban las abuelas Que te puedo contar para que puedas dormir Donde la mamá se empaga y siempre ganamos premios Y es así, los que sueñan son felices hasta el fin Los que sueñan son felices hasta el fin Haz que tu cuento para la vida Haz de tus sueños la ilusión Tú sigues que asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu padre nunca se vayas Que fuiste el niño que ha llevado Y cuando frescas, nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Y cuando frescas, nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vayas Que cuide el niño que hay en vos Y cuando frescas, nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vayas Que cuide el niño que hay en vos Y cuando frescas, nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón ¡Muchas gracias! ¡Haga el hombre que conmigo! ¡Miga Keila!